Muy bien, seguimos, 11 de la mañana, 36 minutitos, saludamos a Horacio González, ingeniero agrónomo, y con él vamos a estar hablando de UNGE, Cultivos Sostenibles Sociedad Anónima, primera finca de turismo canábico y medicinal de la Argentina. Horacio, mi nombre es Luis Luján, junto a Guillermo Rossi y Alexis Tógel, saludamos desde la 100.1 de Comodoro Rivadavia, gracias por atendernos, buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, bueno, ¿de qué se trata esta finca de turismo canábico? ¿Qué nos encontramos ahí? Bueno, esta es una finca que está en el departamento de Chileacito, está en el pie de la cuesta de Miranda, más precisamente en el pueblo de Saño Basta, lo que se van a encontrar es una finca que se dedica a los cultivos de nógales y que a partir de este año pudimos incorporar el proyecto, incorporando el cultivo de cannabis medicinal a una finca, digamos, que tiene una actividad agroecológica ya funcionando, y se incorpora el cultivo de cannabis medicinal junto con la rama de turismo. Claro, estamos viendo imágenes, impresionante el lugar, ¿no? Dan ganas de trasladarse mágicamente allá, ¿no? Impresionante lo que están haciendo y el tamaño que tiene la finca. Bueno, un poco la idea del proyecto es poder incorporar el cultivo de cannabis a las actividades agrícolas, a los agroecosistemas que ya están funcionando, y un poco incorporando también el turismo para poder acercar un poco a la gente y que puedan romper un poco esa barrera de desconocimiento que hay, romper algunos prejuicios, poder de una manera amigable y un poco agradable, relajar, conocer lo que es un cultivo experimental, un cultivo de cannabis que, bueno, que como lo mencionaban recién en el programa, tantos beneficios tiene para la salud y, bueno, también beneficios que pueden hacer cumplir en un sistema agroecológico el desarrollo de una finca productiva, ¿no? Y me interesa estar justamente viendo las imágenes y me interesa saber un poco más en detalle esto, cómo uno llega o cómo uno pide una visita, si de esto hay que reservar un turno, hay que sacar un turno, y se hace una especie de tour. Nuestra idea, nosotros estamos trabajando con dos tipos de esquemas, uno puede entrar a Instagram, ahí salimos como unge.arg, y si no en la web, como unge.com, si uno entra, digamos, a nuestras redes, ahí va a encontrar dónde poder hacer la reserva, estamos, como te decía recién, trabajando con dos tipos de esquemas, uno es las visitas guiadas que hacemos todos los fines de semana, ahora en julio por las vacaciones estamos abiertos todos los días, y después estamos haciendo una vez al mes, estamos haciendo un evento. Entonces uno entrando a la web puede hacer la reserva para ir el día siguiente, o tanto a las visitas guiadas o al evento que estemos haciendo en ese momento, ¿no? Ajá, ¿y el evento en qué consiste? ¿Es un evento económico? Claro, tenemos, nosotros acá en la finca desarrollamos dos estructuras, una estructura que comprende lo que es el cultivo en sí, y otra estructura que es la estructura para el turismo. En esto tenemos, desarrollamos la posibilidad de que las personas puedan venir, el turista pueda comer algo, pueda tomar algo, hay un sector donde uno puede sentarse a pasar la tarde, hay caminos para que uno pueda hacer senderismo, y lo que estamos desarrollando es un turismo también técnico en cuanto al cultivo. Digamos, estamos haciendo nuestros eventos, estamos haciendo jornadas, por ejemplo, en el primer evento se hizo una jornada de cosecha, donde se mostró el cultivo, la maquinaria, los procedimientos, en los cuales se desarrolla una cosecha de cannabis, entonces de esa manera también invitamos al turismo técnico del cannabis, y invitamos a las personas que también quieren conocer, entonces de pronto uno puede tener una jornada de extensión, de relajación de cualquier día de finca, donde puede comer algo, tomar algo, y también puede introducirse un poco en lo que es el cultivo en sí, ¿no? Horacio, ¿cómo te va Guillermo de este lado? ¿Se han inspirado algo en toda la industria del vino, y todos los servicios vinculados también al turismo que han comenzado a ofrecer en estos últimos años? Te pregunto, y tal cual como el vino, ¿va a haber cata en algún momento de cannabis, como en el vino, o no es viable, o por lo menos no lo tienen ustedes contemplado? Bueno, en cuanto a lo que es la cata, y por ahí es el tema más polémico, por eso es el primero que toco, todavía no se puede hacer, obviamente que no está permitido, nosotros sí queremos mostrar cómo es la industria del cannabis, cómo es el cultivo del cannabis, de qué se trata esta planta que por ahí es tan polémica, porque obviamente que el conocimiento por ahí generó algunas polémicas, y o prejuicios que los queremos romper, queremos lograr que las personas puedan familiarizarse, y creo que de esta forma, logrando informar a las personas, logrando llevar este conocimiento, bueno, como están haciendo ustedes también a través de los medios, es donde podemos llegar a avanzar para que el día de mañana se pueda llegar a hablar de algún tipo de cata, o algún tipo de turismo más experimental en ese sentido. Pero por el momento ahora es solamente, es meramente informativo, y es para pasar un día de finca nomás, en lo cual uno puede ver el cultivo, puede comer algo, puede tomar algo, y pasar un día, digamos, en la finca. Bien, buenísimo. Te pregunto tres cosas cortitas, la pregunta, la respuesta no sé, eso lo verámos. Una, si fue muy complejo la inscripción para este tipo de actividad turística que es distinta al resto, obviamente relacionada a la planta, por eso la posible complejidad. La otra, si se puede participar, como decía Guille, como sucede en algunas otras áreas de la agricultura, en la cosecha, o sea, si las personas pueden ir y cosechar activamente, o sea, participar activamente de la cosecha. Y la otra, me imagino yo que, como se hace en algunos lugares, personas que tengan Reprocan, podrían ir a hacer una cata, porque ellos tienen la posibilidad de, con esa autorización, de consumir o de hacer el uso que considero que el médico les haya recomendado de la planta. No sé si eso es mucho más complejo de aprobar para que se haga en ese contexto. Claro, se entiende, está ese gris todavía en la ley, en el cual uno se pregunta, che, pero si yo soy paciente, podría acceder. Bueno, nosotros no tenemos la propiedad de entregar, esto es un cultivo dedicado puramente, exclusivo a lo que es ciencia e investigación. Entonces, esto es un material que se va a preservar y que se trata de cuidar. Con esto también te respondo la pregunta, que si las personas pueden intervenir en la cosecha, y no porque esto lleva procedimientos que necesitan muchísima información, preparación. Entonces, un poco mostrar esos procedimientos, y no una interacción, porque ya ahí, digamos, estaríamos interviniendo en un material que después va a ser destinado a una medicina. Entonces, tratamos de cuidar esa inoculidad. Sí tenemos plantas de exposición que no van a ser destinadas, digamos, a una producción final, pero son plantas que estamos destinando para que las personas puedan ver, entender de qué se trata. Pero sí, no tratamos de que las personas intervengan en el cultivo, porque obviamente tratamos de cuidar esa parte. Estamos viendo muchísimo el turismo, lo que tiene que ver con el vino en Mendoza, y estamos sacando muchísimas ideas de ahí, porque obviamente es ya algo que se está desarrollándose mucho. Y en cuanto a la complejidad, digamos, del desarrollo turístico, es turismo normal, entonces no tendría que haber ningún tipo de inconveniente. Obviamente que todo el mundo nos pregunta y llama la atención, pero es una actividad normal, es un día de turismo normal, entonces no tiene por qué haber ningún tipo de traba en ese sentido. Claro. Horacio, de mi parte, la última consulta, ¿con qué tipo de genética? Vos decías, estamos trabajando básicamente con fines científicos, ¿con qué tipo de genética están trabajando? ¿si es un desarrollo propio o está contemplado en el futuro de eso? Nosotros estamos trabajando conjuntamente a quien nos da la licencia, nosotros agrogenética, es una empresa riojana que nos da la licencia y ellos están trabajando con genéticas que nos proporcionaron, así que empezamos a trabajar con esas genéticas, Benjamín Anrici, que siempre decide agrogenética, y bueno, entonces trabajando en conjunto un poco decidimos usar el material que ella nos proporcionaba, que son materiales que tienen altos contenidos de CBD, altos contenidos de CBG y algunos con contenidos de THC, porque obviamente también estamos haciendo en esto de desarrollo e investigación, estamos haciendo un trabajo en conjunto con veterinarios que están trabajando con formulados que necesita el THC para los animales, así que bueno, un poco investigando y usando todos los canabineros, porque entendemos, bueno, recién lo explicaron que todos los canabineros tienen acciones y funciones dentro del organismo animal y de esa forma uno puede seguir investigando, investigación que fue trabada por mucho tiempo por el provisionismo, bueno, nosotros queremos fomentar que se desarrolle porque obviamente nos trae beneficio a todos, ¿no? Horacio, ¿cómo llegamos a UNGE? ¿Cómo llegamos a UNGE? Bueno, antes que nada, entrar a la página como les decía recién, en Instagram, estamos como unge.rg, hacemos la reserva y después podemos llegar a través del departamento de Chilecito, esto está a 500 metros de la ruta 40, una de las rutas más conocidas del país, está en la localidad de San Yogasto, ingresando por la ruta 40, giramos a 500 metros y ya nos vamos a encontrar la finca, es muy fácil de acceder, atrás de la página están los procedimientos para la ubicación y llegar de manera cómoda y bueno, hay alojamientos en zonas cercanas, contactarnos con nosotros, nosotros te damos la información y te podemos brindar todo el servicio para que las personas puedan venir a pasar una tarde o un fin de semana en esta región que es muy linda y tiene muchísimas actividades muy bonitas para hacer. Sí, un lugar espectacular y aparte amo los vinos riojanos, así que me imagino que deben ser vinos riojanos los que tienen ahí, los que están distribuyendo, ¿no? Estamos trabajando en conjunto, no solo con vinos sino también con alimentos de buena idea. No, no, sí, ya sé, yo digo, pero en mi caso probaron, no sé qué vinos que están haciendo Malbec, qué tienen Cabernet. El fuerte es el Torrontés riojano, Torrontés riojano, hay Malbec y hay algunos varietales muy muy buenos que se están desarrollando porque obviamente acá en La Rioja hay lugares de altura y nichos muy específicos, zonas muy específicas en las que se dan varietales, se dan de manera muy particular y la verdad que vale la pena venir a probarlos porque son buenísimos. Sí, y está, perdón Alex, si estás hablando de la altura y a mí se me vino a la mente, ¿el cannabis se puede servir precisamente para los efectos que genera la altura cuando subimos a mucho, a mucha altura, bueno, valga la redundancia? Bueno, el cannabis, bueno, lo han explicado muchas veces, pero trabaja en el sistema de hemocanaginoides del cuerpo animal, de esa manera logra estabilizar el cuerpo, trabaja en ese sentido, así que es una de las virtudes que tiene, o bueno, una de las, digamos, de las funciones que tiene el sistema endocanaginoide en el cuerpo animal, el humano inclusive, ¿no? Claro. Sí, yo te iba a preguntar una más de mi parte, que es, ¿cómo llegaron ustedes al cannabis? Porque dijiste que tenían una finca con una plantación de otra indola, no me acuerdo cuál mencionaste. Nogales. De Nogales, exactamente. Nueces. Sí, sí, tal cual. Y después de esto, ¿cómo surge la posibilidad de incorporar el cannabis? ¿Surge por la oportunidad relacionada al turismo? ¿Surge porque les apareció la oportunidad de hacerlo en relación a la investigación? ¿O cómo es que se vincula esto con la actividad que ya tenían? Nosotros de la finca vinimos, no era nuestra, estamos alquilándole, por hecho, el dueño ahora es socio del proyecto Tamiya, pero nosotros estábamos vinculados al cannabis, venimos haciendo desarrollo e investigación, mis socios venían vinculados en proyectos anteriores, yo venía haciendo investigación y desarrollo en Córdoba, en unidades productivas, y bueno, todos de alguna forma u otra estábamos muy involucrados, venimos estudiando e investigando mucho, y decidimos hacer este proyecto, y La Rioja hace dos años a través de AgroGenética abre la posibilidad al privado invitar a hacer algún tipo de proyecto, al cual nosotros, bueno, empezamos a trabajar y empezamos a trabajar sobre ese proyecto, lo presentamos varias veces, fuimos trabajando con AgroGenética hasta que lo pudimos aprobar, y de esa forma encontramos que, bueno, que podíamos desarrollar un cultivo y necesitábamos cómo sostener este cultivo que está en desarrollo e investigación y vimos que por ahí con el turismo podíamos sostenerlo de manera económica, entonces un poco se fue dando ese formato, nos vinimos a La Rioja, encontramos lugares bellísimos y bueno, dijimos, bueno, es por acá, así que nos vinimos y nos instalamos y pudimos empezar, digamos, en desarrollo del proyecto y bueno, obviamente le fuimos dando distintos enfoques en función de las necesidades que teníamos. ¿Se apunta más o menos a lo que desarrolló Jujuy? ¿Algo parecido? No, lo de Jujuy es algo distinto, Jujuy está trabajando de manera estatal, el gobierno es de quienes está a cargo de esos cultivos y acá en realidad en La Rioja lo que se apunta es a ser un polo productivo en el que interviene el privado, también interviene el Estado el apoyo y cada unidad productiva tiene distintos objetivos en cuanto a la investigación. Nosotros destinamos muchísimo esfuerzo a la parte turística para poder sostener esa parte de investigación, así que bueno, nos vamos dedicando a, digamos, a nichos distintos. Horacio, un verdadero placer dialogar contigo, muy interesante todos los que nos has contado y mostrado, ¿no? lo que estamos viendo en imágenes, quedamos realmente encantados nosotros y me imagino también nuestros seguidores a través de la página de YouTube El Faro Ilumina. Muchas gracias por los minutos. No, gracias a ustedes por el espacio y bueno, invitarlos a que se acerquen, la verdad que La Rioja tiene lugares muy lindos para venir a pasear y nosotros estamos con las puertas abiertas queriendo recibir a quienes estén interesados a venir a conocer un cultivo de cannabis y pasar una tarde de finca, una tarde de campo a Mena, así que más que invitados a través de Instagram unge.rg pueden acceder y ahí pueden hacer reservas, nosotros nos vamos a contactar con quienes nos escriben y les vamos asesorando de cómo venir, cómo alojarse, qué otras actividades se pueden hacer y bueno, invitarlos a ustedes también para cuando quieran venir. Por supuesto. Estamos acá. Muy bien. ¿Trataremos? Un abrazo, gracias. Un abrazo. Ahí pasaba Horacio González, ingeniero agrónomo, socio fundador de unge, cultivos sostenibles, sociedad anónima. Realmente impresionante, ¿no? Te dan ganas de... Vinito, local, Canaris, La Rioja, escuchame. Más que tarde, nos quedamos a vivir ahí. Escuchame. Una semana instalada de un medio entre las plantas. Bueno. Un poco la idea de este programa era hacer esto, abrir un poco la perspectiva, la cabeza de ver esto que nosotros por ahí inicialmente mencionábamos de la perspectiva que tiene la industria del cannabis, las posibilidades que tiene y tiene estas que vimos hoy y muchísimas más. Es una industria gigantesca. Ya lo mencionaba en su momento que lo decía Diego Basalo, creo que es el apellido de la THC que organiza la Expo. Sebastián, ¿no es? Sebastián, Sebastián Basano. Que tiene potencial para hacer una industria más grande que la soja en Argentina por todos los derivados y justamente las potencialidades que tiene. Entonces, ver esto en la realidad, en los hechos, en lo que está pasando y en todo lo que puede pasar si las organizaciones y si las regulaciones lo pueden hacer avanzar en su debida forma. Bueno, hay un montón de posibilidades y un montón también de oportunidades para personas que pueden emprender y pueden desarrollar muchísimas cosas muy diversas para todos los gustos. Así que era un poco tratar de esto y lo seguimos hablando. A mí me parece importante este tipo de espacios. Sí. Sobre todo para intentar contrastar cierta demonización, ¿no? Que se ha hecho para con la planta desde hace décadas. No es casual que nosotros la nombremos como cannabis en lugar de marihuana. Me parece que eso también tiene que ver con todo un trabajo de dejar atrás justamente alguno de estos prejuicios. Y cuando vos vas dejando atrás alguno de estos prejuicios te vas acercando otros aspectos justamente que puede llegar a estar ofreciendo a la planta que muchos fueron abordados a lo largo de este programa. No tiene que ver solamente con la posibilidad de un uso recreativo que es lo primero que a uno se le viene a la cabeza. Sí, sí, sí. Entonces insisto celebro este tipo de ámbitos. Es como el aloe vera tiene múltiples propiedades. Yo estoy leyendo no sé si ustedes lo han leído lo encontré allá en la expo ahí donde nos encontramos también con Alexis ahora no sé cómo voy a hacer para leerlo porque me lo agarró el perro pero estaba en una relectura de cannabis de Chelo Marcus y él lo subtitula como cultivo y uso de la planta más poderosa del mundo así de provocativo es el título y habla un poco de todo esto. Sí, y hoy ya cerramos tranquilo dos menciones más nada más una tiene que ver con que además de esto y así como lo hicimos y hemos hablado por un poco con anticipación tenemos una nota pendiente que ya está confirmada tenemos que coordinar la agenda nada más respecto al uso de otros psicodélicos como terapias que tiene que ver con la psilocibina con la MMDA y con algunos otros psicodélicos es el nombre correcto que también se están empezando a investigar y que también tienen unos efectos increíbles y que estaban también prohibidos y que siguen estando por ahora pero que pueden revolucionar muchísimos tratamientos sobre todo tratamientos de problemas de psicosis y depresión y ansiedad y etcétera que son muy interesantes en ese aspecto puedo decir que el LSD antes que lo prohibieran generó las mayores creaciones musicales de la década del 60-70 en el mundo o sea después se prohibió pero antes era de venta libre los músicos lo podían consumir bueno los Beatles, Rolling tantos Pink Floyd tantos músicos y por estas mismas prohibiciones y los mismos prejuicios creo yo también y lo hemos hablado en otras ocasiones que se empieza por la parte medicinal obviamente porque por supuesto que los tiene y son realmente buenos los efectos son realmente efectivos pero además porque es por ahí lo menos prejuicioso dejás un poco de lado la parte recreativa y todo ese mundo y decís bueno esto hace bien y se puede usar y puede servir para mucha gente que está sufriendo o pasándola mal Guille ¿cómo se sintió? muy bien muy cómodo muy contento me puso contento que Alexis me haya llamado que hayan pensado en mí gracias bueno gracias por venir la semana que viene me imagino que si empieza vacaciones a pesar de que está en campaña Martín Ulacia también dijo que sí que estaba entusiasmado así que lo tendremos también sentadito acá gracias Guille gracias a ustedes de verdad bueno nosotros nos estamos despidiendo estamos cerrando el programa por este sábado se viene a todo básquetbol con el gran Marcelo Chesterfeld los auspiciantes de este programa Don José Hogar Tecnotrol Mágico IAPG Del Viento Mantra Digital De Que Va Full Brain Ente Comodoro Turismo Streaming Comodoro Municipalidad de Comodoro Rivadavi Colegio de Arquitectos del Chubut a modo de comentario una larga cola cuando vayas para tu casa te vas a encontrar allí en el módulo norte de automovilistas que quieren pasar hacia la zona de Trelew habilitaban a las 11 pero solamente lo pueden hacer con cadenas y no todos los automovilistas tienen cadenas está complicado está complicado nos estamos despidiendo muchas gracias gracias equipo como siempre nos vemos el sábado que viene a las 10 chau